Que esto no tiene ningún tipo de sentido. A ver cuánto me puedo quedar el bicho este. Pues lo que me ponga el saludito. Tengo ahí un... Un Excel. Un Excel, un Pain. Tiene Vulcan, Nath y Horus. Bueno, tienes. Bueno, sí. Tienes que aguantar más bien. Eso no me ha dado, tío. ¿Qué me hago después del libro, señores? Y después del libro, Breathplay y Tablet. ¿Qué tiene? ¿El tifón o alguna mierda así o qué? Ah, Soul River. Estoy con Block también aquí, creo. Bien. River y Soul Gem me dicen por aquí, Julio. ¿De último Soul Gem? Sí. Antes vi yo aún no jugar, no va solo con esa build. Con River y Soul Gem. Hombre. ¿Cómo sabe el Luis, eh? ¿Qué coño es? ¿Jormun jungla? Sí. Sí. Hostia, lo que te viene aquí en la solo, eh. Con lo del Jormun, el buff este. Cuidado. Y Kuzulus, y Kuzulus también, eh. No. Ya ves. Te dan las lo que te. ¡Gracias! Por algún casual No tendrá No tendrá TP este tío El más tonto de la clase es este tío Que has perdido una huella entera, loquete Toma, nada Un 10 Adriano, tío Más fino ahí, eh Bien Bien Este aquí el Jormund Se me muere el Adriano ¡No, Adriano! Es un puto enfermo este tío Oye, me ve a uno de vida y se tira a full Vale, me han animado y los buffos creo ¿Vas a ser Jip? ¿Vas a ver el Jormund, no? Sí, sí, sí Estoy madriéndome el morado Mientras que mi araña es hacer las mizcas Pues el cabrón Vale, vamos a pillar ya la Tablen Bueno Todavía no No Ahora sí Este tío Está bastante clean Puede ser una opción Bitsulti, ahí está ¿Qué se hace la gente? ¿El libro antes o el breastplate? Creo que me renta el breastplate, ¿no? Contra el Chagel Yo voy a hacer el libro, eh Y después breastplate ¿Se hace el libro primero? Joder, tío Yo creo que sí Ahí estamos Vale ¿Vale? ¿Ajones? Vale Tío, mi aracne ¿Por qué no se ha hecho ningún tótem todavía, tío? Ah, y me invaden Ok Ok, tío Lo bueno de estos celos Me hace gracia Es que todos tienen Araña y al diamante O Thanatos Y se juega laña y Thanatos Y Anubis, tío Off Vaya hostia Claro, es que en 1900 Delo Anubis Master es típico No es coña Tío, mine ¿Y se puede ir ya a tomar por culo? ¿Qué se va, tío? ¡Por aquí, tío! Cabrón Que eres medio Me venía a remar un puto pasión Y todo el cabrón Tiene un buen daño La verdad es que me lo he zumbado, ¿eh? Poco se habla Va a pillar el libro al 2 Bueno, yo creo que me da, ¿no? Con el totem y tal Va a pillar el lontero Vas a full daño Vas con defensa Voy con la build Que me salga del pito, la verdad Dependiendo del pick Y contra que vaya y demás Pues haré una u otra Mierda Soy gilipollas Tiene algo de hecho Hace media hora Vale Está aquí el Jormund, ¿eh? ¿Por qué lo ven invisible? A lo mejor he pasado por un buff o algo En mi línea En mi línea lo vi en misiles, ¿eh? A lo mejor ha pasado por el morado, ¿no? No, no, no Si ha pasado por la línea No se lo dice Tío, ¿ese tío puede dejar de ultear al aire? Bits de Jormund Y bits de Easter También Me estoy pasando un poco de trejar aquí en la 2, ¿eh? Adriano ¿Cómo coño no le está pegando? Pero si le acaba de pegar hace un segundo, tío Al bicho que se ha movido a la derecha Ah, me la ha robado Yo creo que es más abusivo jugar con una en este No es coño Ya deseo solo La verdad No Joder, he fallado, tío ¡Ay! ¡Uf! A ver si me escupen en la cara, tío Sin consentimiento Me cago en los muertos Estaba por ahí el puto Jormund Bunker de primero Y Telkinet de segundo A saber qué coño es eso Sí, Telkinet yo creo, ¿eh? Sí, en verdad tiene razón, Zapi ahí Sí, de verdad He empezado a limpiar ya de un puto 1, ¿no? Sin el tótem No lo quito ni mierda, tío ¡Hostias! Estaría el mundo en derecha también Tantos en derecha El Jormund es tú, sí, sí Jormund es tú, de hecho, ¿eh? No es coño ¿Este tío me está grabando? Sí, tenemos mucha ventaja ¡Hostia! Hasta la araña de mi aracne, tú Un Forge Para de aquí, tío Encima que me has fallado la kill Cabrón Me viene a robar Bueno, pero eso no lo haría más Ahora ¡Ay! Oh, no puedo blinkar A ver si viene a Adriano a la gold La hacemos y vamos a salvar Tío, por favor Fuera de aquí, tío ¿Puedes tomear, por favor? Menos mal O sea, lo que se ha curado Sí La verdad que ya un puto sobre Murió Adriano No, tío Es casco Tu estructura está bajo ataque Aquí se ha ido todo el mundo La dúo, ¿eh? Se la ha pelado Me encanta De mi torreta No le pega al totem, tío Hostia, aquí está, ¿eh? Increíble Mira, la acnes Se ha ido al totem, ¿o no? ¿Qué pasa, tío? ¡Five, find, find, find! ¡Que no va, tú! ¡Que no va, tú! ¡Que no va, eh! ¡Que no va! ¡Me me peiné ahí! ¡Vale! ¡Me pira! ¿Vale? Parece que podía usar algunas herramientas estructurales ¡Sackey, igles! ¿De dónde es? Espera, espera ¿En este sitio le tengo que pegar al totem? Aquí es Es que no sé por qué le he pegado los bastiones pero al totem no Voy, 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 voy Me está llorando aquí Te va el chat también, ¿eh? Le doy ya un poco Me voy a meter un escopidajo en la cara No me... No debería tirar La mierda, eh ¿No? Sí, sí, sí Es que pensé que quitaría algo, tío No quita nada ¿Pero qué va a quitar, bro? Si va a hacer un terquines El tío está fallado todo el maui detrás Manning el maui, eh Huge ¿Y si hacemos un fight? ¿Timidil? ¿Y si tiramos derecho? No, voy a tirar el tío Sí, sí Yo estoy en media Tiro a media Hay una easter aquí La easter que no la he visto en toda la puta teamfight ¿Que estaba muerta o qué? Sí, sí La mate yo Y tiro bits también, eh No, que se va a caer otra vez, el cabrón Es la pela Hostia, se va a caer otra vez Oye, ¿puedo limpiar de un 1, por favor y que los minions se me caigan a 4 de vida? Vale Los de respiro A ver si no me riñe Vale La torreta ahora quita más o menos Señores, ¿qué opináis? Hostia, se ha movido el Typhoons, tío Vale, ¿y me podéis explicar por qué cojones han buffado ese pick? Es que no lo entiendo ¿Qué diablos? Madre mía ¿Qué pasa, Daron? ¿Era malillo? O sea Quitando ya que no hay competitivo Yo, sinceramente los de Hyrule no sé qué piensan buffando uno de los picks más odiados de... ¿Me cortan las? No le digo ni de coña, creo No Medio, medio, medio Mía Lo que quiero por tan fácil es lo que hay, tío O lo lorun, tío O lo fucking lorun, tío A un 10 A un 10 Regrowth de último Es que te tienes que reír Te tienes que reír, tío Te tienes que reír, tío Y va con un puto soul liter y bluzo Imagínate si fuera full daño Esa full... Tumor no está útil para detener 100% Vale, tumor, tumor ¿Qué pasa, Leku? Ah, coño que ya tengo otra ley de saqueada Yo aquí como un puto soul, ¿no? No O sea, te ves aquí los míos No Sí, ojo Sí, ojo Kame, kame, kate, tío Me va a hacer un puto blind, tío ¿Que era el último o el soul game? Sí Vale, soul game me gusta Raro me parece eso, eh ¿Pero este ítem está bufado ya, o...? Hostia, 80 de magical power Cuidado, eh Yo a eso le pondría 20% de cooldown Minuto 18 no tenemos a las máscaras, eh El pack de angular no... No, eso No está un point Vamos a... Vamos a recalcarlo Es que van 14, 15, 12 Y tú y yo 20 y 19, tío Coño, ya estoy viendo, tío Creo que podemos tirar medio En verdad que un minuto Y tiramos cualquier fénix Da igual Tío Deja de ultear al aire, tío La madre que te parió, cabrón Es que no paras Hostia, pa' atrás No, me va a perecer chasarle En verdad, un poco ¿Lo matas tú? ¿Me engancho por la banda? No, 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 no Tío, ¿qué hace? Pero... Si te ha dado, ¿no? ¿No te ha dado con el 1? Sí, sí ¿Por qué se te pega? No, por qué se la pela ¿Por qué se la pela, tío? Parme la kill, eh Bueno, esto lo tiramos for sure Son 50 segundos de fénix O sea, de fire Hostia, volaste, eh Oh, no Joder, me están haciendo un keno, tío ¿Verdad? Y yo me cago en los muertos No sé cómo coño no he muerto ahí, tío Ah, no llego Hostia, que salió el chaco otra vez El chaco, tío El chaco sale cada 3 minutos Ya, dos segundos, tío No, si se ha llegado a 3 minutos Ya, jodiendo, jodiendo Me di cuenta Nada, pues ya Huge No, quitamos a Vulcan de encima Un k, un que no caiga, tío No sabes lo que es Cuando jugabas en el patio del cole Y empezabas a hacer toques con la peña Así rollo al brasileño Y al que se le cayera, hostión Uno de Andalucía Ah, vale, solo de Andalucía Ah, no, sabía Bueno, te echamos a Vulcan El que lo caiga